¿Cómo se ha estudiado música en mi familia? Bueno, yo desde los tres años, tres años, cuatro años, estudio música. En mi familia la música es parte, o sea, es parte de nuestras vidas y aparte es muy cultural. Y sí, a mí, a mis hermanos siempre nos han metido en música, música, en piano. Yo también desde muy chiquita estaba en el coro de niños, en la iglesia. Después íbamos y cantábamos en diferentes ciudades con el coro. Después teníamos bandas de música. Entonces siempre la música ha sido parte de mi vida y también aparte de eso que estudiaba siempre en conservatorios. Después ya cuando terminé el colegio me fui a estudiar a la universidad. Pero sí, la música siempre ha sido parte de mi vida. Y mismo así cuando viajamos un montón, que hemos vivido con mi esposo en diferentes países, yo seguía estudiando música, me iba a las escuelas, sigo teniendo clases de canto. Siempre preparándome. Porque siempre creo que uno puede ser mejor. Bueno, desde muy pequeña, como te decía. Y ya después cuando yo terminé el colegio, que tenía el poder de decidir a ver qué estudiar, yo en ningún momento dudé. Siempre dije yo quiero cantar. Quiero cantar, quiero estudiar música, quiero cantar, quiero dedicarme a esto. Y mismo así, o sea que hemos viajado un montón. Siempre era como música, 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 música. Y bueno, lo hago, lo sigo haciendo y me encanta. Soy una apasionada. Sí, me encanta. Me encanta. Una de las cosas que más me gustan es componer. Cuando puedo, ¿no? A veces me es un poco complicado con los cuatro niños. Pero sí, la mayoría de las canciones que hemos lanzado las he escrito yo. Y bueno, también tengo personas que componen y que trabajamos juntos. Bueno, el productor y eso siempre nos ponemos a componer. Bueno, tiene sus cosas buenas y no tan buenas. Yo creo que al ser esposa de jugador te juzgan mucho, ¿no? Si tienes el talento o si es simplemente porque uno quiere cantar. A mí, al principio sí me, la verdad la gente, y yo creo que todavía a veces lo siguen, la gente a veces siempre, muchos critican, ¿no? Y no está mal, cada uno tiene su opinión. Pero sí, a veces te juzgan mucho más que si uno no es, o sea, no es tan conocido. Entonces, pero bueno, es parte de esto y yo creo que también el tiempo, el tiempo lo demuestra todo. Exacto, ¿no? Tengo de todas las culturas. Aparte que mis hijos tienen pasaporte polaco, el papá colombiano, mamá argentina. Sí, muchas culturas y bueno, creo que tiene gracia. A veces mis hijas me dicen, le preguntan, ¿de dónde eres? Y de ellas también a veces se sienten como, ¿sabes? Como dicen, mamá, ¿de dónde? O sea, ¿de dónde digo que soy? O le confunden y dicen, ah, tú eres, le digo a mis hijas, tú eres de Colombia, ¿no? Y le digo, ya no eres de Colombia. Ella nació, le digo, en Mónaco, pero tiene el papá colombiano, mamá argentina. Y me dice, wow, qué lío. Pero bueno, tiene gracia y a la vez, creo que diferentes culturas, diferentes nacionalidades. Estar en una familia también te, tiene gracia y no sé, te hace ser más empático. Me encanta, o sea, te enseña, ¿no? A adaptarte a diferentes, a diferentes cosas. Bueno, yo creo que nosotros con mi esposo tratamos de implementar mucho el amor a la música y el amor al deporte. Porque nosotros, yo creo que ellas nos ven a nosotras, a nosotros que somos, bueno, apasionados cada uno en sus áreas. Entonces yo creo que ellas también van creciendo con eso y lo ven y le encanta. O sea, a mis hijas le encanta cantar, le encanta la música. Y bueno, al más chiquitito le gusta mucho el fútbol, aunque digo, bueno, todavía tiene dos años. Pero ellos disfrutan mucho lo que es la música y el deporte. No, yo creo que, a ver, nosotros primero como padres, como prioridad, tenemos el inculcarle los valores. Los valores y también el entrenarlos. Yo digo, no solo uno es mamá ni es papá, o sea, es una entrenadora de vida. O sea, yo siempre digo eso, entrenarlos para un futuro. Pero entrenarlos, que tengan buenos valores, el amor sobre todas las cosas, el amor a su prójimo, a sus hermanos primero, el respeto, la educación. Tratamos, obviamente, que tenemos mil errores, pero siempre tratamos de inculcarle todos los valores para que ellos vayan creciendo y, bueno, se forjen como hombres y mujeres, o sea, de bien. Eso es nuestra prioridad. No es que van a, no creo tanto que se crezcan en una burbuja, ¿no? Ellas viven en un mundo, o sea, como cualquier niño. Y yo creo que el valor principal que uno puede inculcarles a los niños está en la casa. O sea, en la casa parte todo, o sea, parte los mayores valores. Sí, sí, bueno, nosotros sí, con mi esposo nos conocimos en la iglesia. Y, bueno, los dos somos, más que religión, yo digo, es una relación con Dios. Yo, nosotros a nuestros hijos les enseñamos a tener una relación con Dios. ¿Qué es? Es orar, es poder leer la Biblia, es poder, saben ellos que, no sé, pequeñas cosas. O sea, orar por sus amigos, por su familia. No es tanto, digo, religión, sino una relación que tengan con Dios. De saber que Dios es un Dios cercano, no que es un Dios lejano, que uno, pues, lo siente lejos. Sino, y que ellas saben de que, bueno, al tener una relación con Dios, Dios va a guiar siempre sus vidas y va a guiar su camino. Bueno, a ver, yo trato un poco de acomodarme en mi carrera. Trato siempre de acomodarme un poco a los tiempos de mi esposo y de mis hijos. O sea, yo digo siempre, mi prioridad es como mi familia. O sea, y yo, cuando puedo, yo hago mi, o sea, intento, o sea, hacer conciertos, hacer, grabar y dedicarme a la música. Porque tengo muy en claro que mis niños son chiquitos, ellos, yo voy a paso muy lento. Entonces, yo, ¿qué hago? O sea, ahora yo estoy súper dedicada a mis hijos y cuando puedo, bueno, hago lo de la música. Que, bueno, que, como te he explicado un poquito antes, o sea, lo voy haciendo a paso lento. Ya sé que después, cuando mis hijos ya estén más grandes, voy a poder dedicarme un poquito más de tiempo. Y cuando ya la carrera de mi esposo esté un poquito más estable. Porque también la realidad es que hemos estado en tantos países, tantos cambios, nueve mudanzas. Entonces, también a mí no me ha permitido mucho dedicarme mucho a mi carrera. Y bueno, también, o sea, que madre de cuatro hijos, embarazos de por medio, mudanzas de por medio. Entonces, yo digo, yo hago lo que me encanta a paso lento. O sea, pero paso lento, pero firme. Entonces, pero bueno, cuando, sí, cuando mi esposo, o sea, puede, tratamos de aprovechar el tiempo máximo a disfrutar en familia. Bueno, tengo varios proyectos. He estado un poco, a ver, ¿cuál es la palabra? Ahora, como me tomé un tiempo, después de algunas mudanzas, bueno, de la última mudanza que tuvimos de Turquía aquí, ha sido un año un poco complicado. Entonces, yo dije, bueno, voy a descansar. No descansar, pero no pude realmente iniciar los proyectos que tenía en mente cuando llegamos a España. Pero ya ahora tengo varios proyectos y canciones que voy a lanzar de acá a diciembre y, bueno, a lo que viene. Entonces, estoy muy entusiasmada con esto porque voy a estar lanzando canciones nuevas. Así que lo pueden disfrutar después. Sí, me encanta. Me encanta siempre poder mirar a alguien para aprender. Siempre lo hago. Bueno, una de mis referentes cuando era chica era, bueno, es y es el indión. Me encanta, me encanta. Siempre lo escuchaba, cantaba, la imitaba, cómo cantaba. Y ella me encanta, me encanta, me encanta hacer el indión. No, yo creo que no hay ni una receta, bueno, en mi caso, ni una fórmula. Yo simplemente cuando abrí mi cuenta de Instagram era que posteaba mi día a día. Después, bueno, ya cuando tuve hijos, empecé a postear de la familia. No lo hago por tener más seguidores. Me gusta conectar con la gente y mostrarles un poquito de mi vida a través, tal vez, de mi Instagram. Mostrarles, no sé, un mensaje bonito a la gente. Hay tantas cosas en las redes. Yo digo, bueno, yo con mi vida, con mi familia, me gusta compartir con la gente y mostrarles un poquito de lo que hacemos día a día. No siempre, o sea, no puedo hacerlo siempre porque a veces soy media colgada, como decimos en Argentina. Con las redes sociales. Pero intento, a través del Instagram, conectarme un poquito más con la gente y que ellos puedan ver nuestra vida y transmitir mensajes bonitos. Dentro de 10 años, bueno, me veo al lado, bueno, de mi familia, obviamente, ver crecer a mis hijos, ver que ellos logren sus sueños, estar ahí a todo lo que necesiten. Y, bueno, en cuanto a lo personal, yo creo seguir creciendo en mi carrera y seguir mejorando día a día, como persona y como profesional.